La verdad que nos da mucho gusto saludarle en medio de esta crisis mundial, vaya que tenemos mucho que hablar en esta noche. Muy buenas noches, Sandy. Buenas noches, Julio. Así es, hay mucha información que ha surgido, que incluso está en desarrollo y que vamos a estar analizando también, sin duda alguna, la situación de Rusia-Ucrania. Es un tema que no podemos dejar en el análisis. Es correcto. Y por eso mismo, fíjate, Sandy, que ese va a ser nuestro primer tema de análisis. Damos desde ya la bienvenida a nuestro querido compañero Andrés Estrada. Andrés, muy buenas noches. ¿Qué tal, Julio, Sandy? Feliz noche. Un gusto estar con ustedes, con la audiencia de La Medida. Tenemos información de última hora en estos momentos, porque las fuerzas rusas acaban de iniciar hace tan solo unos minutos un ataque directo a la ciudad de Ucrania, la capital de Ucrania, Kiev, una ciudad de tres millones de personas. En estos momentos usted ve imágenes que están surgiendo en los últimos minutos, porque las tropas rusas ya están atacando, lanzando misiles a la ciudad ucraniana de Kiev, la capital. Se reporta que el sistema de defensas de Kiev está en estos momentos funcionando. Está las defensas, el sistema de defensas ucraniano está reportando que han derribado una aeronave rusa. Sin embargo, como podemos ver en estas imágenes, esto es lo que se está viviendo en estos momentos en la capital de Kiev, algo sumamente importante que está ocurriendo en estos momentos. Claro que sí. Entonces, ¿les parece si empezamos, Sandy y Andrés? Por supuesto. Vamos a comenzar. Entonces, no se pierde el análisis de esta noche. Estos son los titulares. Rusia inició una invasión a Ucrania, desatando un conflicto con consecuencias globales. Líderes mundiales impusieron sanciones contra Rusia, mientras el presidente de Ucrania afirma que su país se ha quedado solo para luchar. Empresarios proyectan un posible desabastecimiento, alza en valor de materias primas y productos más caros por la invasión en Ucrania. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social aplicará exoneración de recargos por mora a empleadores. Inicia en Antigua, Guatemala, la tercera cumbre de fiscales y procuradores generales de Latinoamérica. Diputados presentaron una iniciativa de ley que busca exonerar el cobro del impuesto al combustible y el gas propano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hablar de un tema que hay que analizarlo con todas las realidades. Probablemente usted vaya a ver hasta algunas contradicciones acá y esto es bueno para que entendamos esta cuestión. Hoy hablaremos de geopolítica y geoestratégica trasladado precisamente a lo que es una guerra, pero veamos el contexto. Por supuesto, porque vamos a estar analizando este análisis con Julio, con Andrés, para ver entonces la panorámica que se está presentando con el conflicto. De hecho, hay una nota que Andrés quisiera que nos explicara sobre entender un poco la situación que se está viendo ya en este conflicto Rusia-Ucrania. Así es, veamos entonces el inicio, cómo fue que empezó esta guerra, este conflicto entre Rusia y Ucrania y las declaraciones principalmente de Vladimir Putin en el discurso que daba anoche. Rusia lanzó un amplio ataque contra Ucrania, impactando ciudades y bases militares con bombardeos aéreos o artillería. El gobierno de Ucrania dijo que tanques y tropas rusas cruzaron la frontera en una guerra de gran escala que podría reescribir el orden geopolítico y cuyas consecuencias ya se hacen notar en todo el mundo. Al iniciar la agresión militar, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una gran operación militar en un discurso en el que restó importancia a las sanciones y condenas internacionales. Putin también aludió al arsenal nuclear de su país, amenazando a cualquier país extranjero que intentara interferir con consecuencias que nunca han visto. Mientras tanto, los civiles huían en trenes y largas filas se formaron en las calles, mientras miles trataban de escapar en automóvil de Kiev, la capital ucraniana. Se escuchaban sirenas y grandes explosiones en la capital y otras ciudades de Ucrania. El jefe de la OTAN dijo que el brutal acto de guerra había roto la paz en el continente europeo. La alianza, liderada por Estados Unidos, movilizó más tropas hacia el este de Europa. El inicio de una guerra nunca es bueno, pero hay que explicar qué es lo que pasó, porque acá hay un actor que parece hacerse a un lado, pero que realmente, en mi criterio, es parte fundamental, catalizador de esto que ha sucedido. Y hablo de Estados Unidos, porque Vladimir Putin fue bien claro en esta situación de lo geopolítico y geoestratégico que él está defendiendo a Rusia. No estoy justificando la agresión, porque eso no se puede justificar. Pero el plan de Estados Unidos y la OTAN era poner las bases militares allí, en Ucrania, para poder atacar a Rusia. Y simple y sencillamente Rusia no iba a tener la oportunidad de responder. Por eso Vladimir Putin en su momento les dijo, ¿cómo se sentirían ustedes, estadounidenses, si pusiéramos nosotros, es decir, los rusos, bases militares y misiles, obviamente nucleares, allí a la par de ustedes, en lo que es Canadá? Ahora, esto no justifica la agresión, la cosa es que es lo que va a pasar. En este punto, Andrés, ¿qué papel juega en esta situación la OTAN, Estados Unidos? ¿Qué relación puede tener también con este enfrentamiento que se está dando con Ucrania? Que recordemos, Ucrania es el más afectado. Totalmente. El argumento ruso es ese, es justamente ese. Y el otro argumento, Andrés, ¿cuál sería? Sin embargo, el argumento de Estados Unidos, de Occidente, incluso de Ucrania, porque hay que tomar en cuenta que muchas personas en Ucrania quieren ser parte de la OTAN. Y en los últimos años, Ucrania se ha ido más al lado de Occidente, más al lado de Estados Unidos. Recordemos que en 2014 había un presidente en Ucrania que era pro-Rusia, pro-Vladimir Putin, lo apoyaba en todo. ¿Qué pasó? Salieron masivas protestas a las calles, miles de personas, y al final a ese presidente lo sacaron. Esto es importante lo que dice, fíjate, Sandy Andrés, Ucrania quiere ser parte de la OTAN. Yo tengo aquí unas declaraciones que dio hace siete minutos el presidente ucraniano Zelensky. Dice, me quedo en Kiev con mi gente, al igual que mi familia. Ucrania está sola, no nos quieren en la OTAN, nadie quiere luchar por nosotros. Estoy agradecido, dijo, con todos los países que brindan ayuda real, no solo apoyo moral. Hombre, qué declaraciones tan terribles. Pero si tomamos las declaraciones del presidente de Ucrania como reales, que no nos quieren en la OTAN, dice el presidente de Ucrania. Así lo dijo él. Entonces, ¿por qué está agrediendo Rusia a Ucrania si la misma OTAN no quiere a Ucrania? Porque no funcionó el plan estadounidense y de la OTAN. Y porque también recordemos, ¿cómo fue que se desencadenó en esta ocasión? Porque también la situación Rusia-Ucrania viene varios años también, situaciones que se han ido registrando a lo largo de la historia. Pero, ¿qué fue lo que desencadena nuevamente esta situación? ¿No tiene que ver la OTAN también aquí? ¿Tú nos podrías explicar? Yo no veo un punto en el cual la OTAN o Estados Unidos haya directamente desencadenado esta situación, más que lo que dice Rusia, de que ellos tenían información, de que Ucrania se iba a unir a la OTAN, etcétera, etcétera. Y que iban a instalar las bases extra-unidenses. Pero una acción directa no existió. Es que no lo sabemos. Pero no hay pruebas. Oficialmente no. Que el gobierno de Vladimir Putin sea loco al hacer este ataque tampoco. Tiene una razón y es defender a su pueblo. No justifico que ataque a Ucrania. Esto es lamentable y debe detenerse esa agresión. Pero creo que son otros los que iniciaron por lo menos... ¿Pero en qué acción directa? Con esa situación de que querían integrar a Ucrania, no solo a la OTAN, a la Unión Europea, para poner esas bases. Miren, eso es como lo que pasó con la Guerra Fría, ¿no? Cuando instalan los misiles allá en Cuba. Ahora, esto no le salió a Estados Unidos y a la OTAN. El problema es que esa intención viene de años. Esa intención no surgió hace un mes. Esa intención no surgió el año pasado. Viene de años. ¿Y que lo elevó? ¿Qué lo elevó? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue el detonante? Pero no nos hace decir que Estados Unidos es un santo. No, claro que no. Es que no tiene ninguna culpa. Pero no hay ningún detonante que haya específicamente surgido de la OTAN o de Estados Unidos. Y si estoy equivocado, ¿cuál es ese detonante? ¿Qué cambió de los últimos años, Andrés, a este mes, esta semana, para que haya detonado esta invasión y esta reacción también de Rusia hacia Ucrania? Porque es que eso es lo que estamos tratando de entender también. ¿Qué fue lo que desató este movimiento? Por lo menos en reacciones públicas. No existe un momento en el que uno pueda decir esto hizo la OTAN o esto hizo Estados Unidos para desencadenar toda la acción rusa. No existe ese momento. O por lo menos no está señalado públicamente ese momento. Además de los argumentos rusos que dan. Pero no hay un momento específico al que uno pueda decir esto hizo la OTAN, esto hizo Estados Unidos. Yo me voy un poco a la historia, ¿no? Eso es lo que ya había pasado, por ejemplo, con las bases que Estados Unidos había puesto en lo que era en este caso Turquía. Que en su momento también Rusia, y hablando del tema de la guerra fría, provocaron una situación. ¿Turquía es parte de la OTAN? Por supuesto. Ahora, decimos, no justificamos una invasión. Aquí hay que ver el otro punto también. Rusia, y lo decía Sandy, es decir, Rusia desde siempre ha considerado a Ucrania como un pueblo de ellos. Es decir, si bien reconoció de alguna manera cuando se disolvió la antigua URSS, lo que es la independencia de todas esas 20 repúblicas que conformaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la que sí no aceptó es a Ucrania. Y aquí viene otra vez lo geopolítico y lo geoestratégico. Porque es que Ucrania le da no solo la península de Crimea, sino que una salida total a lo que es el Mar Báltico. ¿Para qué intereses? Intereses económicos e intereses militares también de Rusia. A mí lo que me llama la atención, tenemos unos datos, pero quiero retomar este punto. Lo que me llama la atención es que desde el 2014 Rusia ha sido sancionado. Viene no con la mejor economía, ha sufrido también situaciones económicas que se va recuperando y que ahora se ha incrementado porque la Unión Europea ya le impuso sanciones. Estados Unidos anunció también. Es decir, que la economía cada vez se va complicando para Rusia, pero esto no fue impedimento para que el presidente ruso pues haya tomado la decisión de atacar a Ucrania. Yo considero que el presidente ruso ha de haber tomado en cuenta que esas sanciones iban a existir. Las tomó en cuenta y dijo que el riesgo valía la pena. Lo que considero yo es que Putin está haciendo esto, veíamos imágenes de su momento, en este mismo momento Rusia está atacando una capital de tres millones de personas, la capital de Ucrania. ¿Por qué Putin hace esto? Yo considero que él calculó de que iba a poder hacerlo y no se iba a meter a Estados Unidos y no se iba a meter a la OTAN. Son tácticas de guerra. Es que es porque Rusia agarró Crimea, hubieron sanciones, pero nada más. Es correcto. Antes de ver los datos, que son muy importantes, no sé, pudiéramos analizar lo siguiente. ¿Será que estamos a las puertas de ver el cambio de un orden mundial? Es decir, una muestra de debilidad de Estados Unidos y de la OTAN y una muestra de mucha fortaleza, en este caso militar y no justificada por parte de Rusia y sus aliados. Hombre, que potencialmente esos aliados pueden destruir el mundo, cuando estamos hablando Xi Jinping con China y con este señor Kim Jong-un de Corea del Norte, y sin contar a Irán. Pero bueno, da miedo ver las partes que se pueden aliar en un conflicto diabélico a escala mundial. Totalmente. Esperemos que no pase. Ojalá que no. Y recordemos que en las grandes potencias el dinero y las armas es lo que valen, ¿no? Sí, hombre. Para poder determinar también quién es el que puede mandar. Así es. Después de estos datos, Andrés, me gustaría saber qué tan cierto es que son tan quirúrgicos estas situaciones o ya tenemos víctimas. Nos han reportado que hay más de ciento y pico de víctimas civiles. Vamos con los datos, ¿les parece? Adelante. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que está pasando. No, porque formalmente el mundo dice que iniciaron las hostilidades y la invasión. Tenemos que hablar lo que es. Aquí inició una guerra. Esto es una guerra. La invasión del ejército ruso a Ucrania, que tampoco lo vamos a justificar. Escenarios en los que teóricamente se hicieron ataques quirúrgicos a objetivos militares. Sí, pero por otro lado, yo veo que por mucho que diga esto Rusia, hay víctimas ya que son civiles. Sin embargo, aunque formalmente el mundo no lo quiere decir a Vox Populi, se inició la guerra que puede llegar a tener repercusiones nunca antes vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Es un conflicto que da miedo. La táctica utilizada por el ejército ruso ha sido la de rodear por todos los flancos posibles a Ucrania, incluyendo el apoyo y utilización de otro territorio, el de Bielorrusia, que Andrés nos va a explicar, por favor, qué repercusiones y qué tiene que ver y qué pinta en este cuento Bielorrusia como tal. Por su parte, los miembros de la OTAN, que Zelensky se está quejando que lo han dejado solo literalmente, han sido enérgicos y enfáticos en manifestar que van a defender cada centímetro los países miembros de la alianza, más no significa de Ucrania. Qué triste situación para Ucrania. Pero entonces, ¿qué debería hacer Estados Unidos? A ver, cuéntenos. Es la peor decisión. No, dejarlo solos, porque también veamos la lección que se le está dando al mundo. ¿Solos? No sé, porque indirectamente podría entrar, ¿no, Andrés? Estados Unidos siempre ha estado inmiscuido en todas las grandes guerras, ¿verdad? Ha entrado tarde, pero ha ingresado. Pero y si no lo hace, entonces, ¿vamos a cuál es el curso? Cambiamos el orden de las potencias mujeres. ¿Va a ingresar directamente con soldados o no va a ingresar? Porque si no ingresa, o sea, no es justificar, pero si no ingresa, la lección que está dando a otros países es que se puede hacer lo que está haciendo Putin y no van a haber mayores repercusiones. Y el caso, claro, es China con Taiwán. Entonces, ¿China puede agarrar Taiwán? ¿Puede lanzar una acción militar? Y no va a haber ningún problema. Y dejemos China y cualquier otro loco que se le ocurra hacer cualquier cosa. Va a venir Kim Jong-un y dice, ¿saben qué? Yo me voy a meter a Corea del Sur y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, aquí el escenario es grave, ¿no? Porque el no hacer es muy malo, ya que estamos dejando solo a un pueblo que es toda Ucrania. Pero el hacer es un catalizador para la guerra. Totalmente. ¿Qué es lo que debería de pasar, Sandy y Andrés, entonces? En su consideración, el escenario es muy malo. Imagina, yo quisiera estar en esa toma de decisiones porque todo va a traer una reacción, sin duda alguna. Y siempre va a haber repercutido el tema y el sacrificio de civiles. Eso es lo más difícil. Cuando ven las imágenes de los ataques, lanzamiento también, vemos estas imágenes que, por ejemplo, estamos transmitiendo. La gente, cómo se encuentra, es una situación que se ve complicada y solo estamos viendo y causa tristeza, Julio. Pero sabemos que las personas que no tienen nada que ver con este conflicto son los que están poniendo la sangre, están poniendo el cuerpo. Entonces, ¿conviene que Estados Unidos ingrese o no? ¿Cuál es tu análisis, Andrés? Bueno, perdón, en dos, tres palabras, ¿hacia dónde vamos, entonces, antes de ver los otros datos? Claro, habrá que ver. Otro punto de debate que puede surgir es que hay que recordar que Rusia tiene armas nucleares, Estados Unidos también tiene armas nucleares. Entonces, un argumento que se daba para que algunos expertos en cuestiones militares afirman es que que ambos tengan armas nucleares lo que hacía era que reducía la posibilidad de que exista un conflicto armado. O no. Pero estamos viendo que Rusia está calculando que aunque los dos tengan armas militares puede hacer algo y no va a pasar mayor cosa. Esperemos que haya sensatez, porque si no, el mundo va a cambiar, pero totalmente. Por su parte, la potencial guerra o la potencia mundial estadounidense, quiero decir, perdonen, a través de su presidente Joe Biden, como bien decía Andrés Estrada, ha sido bien claro, ¿no? Biden dijo que ratificó que no va a enviar tropas a territorio ucraniano. Bueno o malo, ya no lo explicará Andrés. También anunció a Estados Unidos fuertes sanciones hasta la Federación Rusa, particularmente en el tema económico, Sandy. Las mismas también, en cierta forma, tienen que ser extensivas a Bielorrusia, porque yo no sé qué arte ni parte tiene Bielorrusia en esto. Por su parte, el presidente ucraniano, Seninsky, decretó ley marcial y dijo que todos los hombres de 18 a los 60 años tienen que estar en apresto para ir y combatir a la patria, en este caso ucraniana. Importante analizar las declaraciones de Putin e importante analizar la postura de Biden. Por supuesto. Yo, Andrés, te quiero preguntar, a nivel internacional hay muchos análisis, hay muchas opiniones, pero hay algunos que piensan que si Estados Unidos apoya a Ucrania directamente y también se mete entonces a este conflicto, podría desatar incluso una tercera guerra mundial. ¿Tú cómo lo evalúas? Y con toda la información que has estado dándole seguimiento también, ¿crees que esto podría pasar? ¿Cuál sería el panorama si nos vamos a este extremo? Sí, a ese punto. Yo considero que Putin hizo el cálculo de que Occidente y Estados Unidos no se van a meter. No van a intervenir. No van a intervenir. Yo considero que ese fue el cálculo porque si Estados Unidos decide intervenir en Ucrania, va a intervenir toda la OTAN, va a intervenir Europa y entonces ahí sí ya vamos a ver un conflicto a mayor escala. Quiero hacer el análisis final de esto, pero no sin antes preguntar algo, por favor, Andrés. ¿Van a cesar las hostilidades o estamos realmente de verdad a las puertas de ver un conflicto de escala mundial? Yo considero que no van a cesar las hostilidades en Ucrania, pero no considero que va a ocurrir una tercera guerra mundial. Rusia lo que quiere es proyectar fuerza, va a lograr obtener lo que quiere en Ucrania y ahí va a terminar el asunto, tal como pasó con Crimea, tal como pasó con Logansk y la región del Donbass. Bueno, ahí lo tiene usted. Vaya tema el que estamos analizando. En el cuarto bloque va a regresar Andrés Estrada para darnos más actualizaciones, más información. No justificamos ninguna acción bélica. Lo que está haciendo Putin no se puede aprobar ni tolerar también. Sobre todo, oremos y recemos porque llegue la paz y oremos y recemos porque no hayan víctimas de ningún tipo. Ya, ya no más muertes allá en lo que es Ucrania. Vamos a continuar con la información. ¿Cuál es el panorama que se podría visualizar ante este conflicto entre Rusia y Ucrania? Para algunos expertos en temas económicos y políticos, podría desencadenar, por ejemplo, un acaparamiento en los productos, aumento también en los precios de productos de materias primas. Y bueno, este es el panorama económico. La especulación y la reserva de productos que están realizando varios países ha incidido en el aumento de los precios de la soya, aceite, trigo, maíz o metales, en donde Rusia es uno de los principales proveedores a nivel mundial. Realmente lo que nos preocupa ahora es que derivado del conflicto, por muy probablemente Rusia, que es un gran productor de materias primas, no solo energéticas, estoy hablando de crudo y de gas natural, sino también de algunos metales como paladio, aluminio y otro tipo de materias primas como los granos, que son bastante requeridos en el mundo, como por ejemplo el trigo y el maíz, podrían entrar en algún momento en una reserva de exportaciones por parte de Rusia y en este momento, pues si eso se llegara a dar, eso representaría una escasez de la oferta de materias primas a nivel mundial y por ende a nosotros los productores, cuando nosotros tendríamos un requerimiento de estas materias primas, pues nos toparíamos con algún tipo de incremento de precios o de escasez en algún momento. Pero la demanda de materias primas sumado al aumento de fletes y del petróleo se estará viendo reflejado en productos de consumo diario. Y esto pues empieza a trasladarse en la fabricación y en las siguientes etapas de fabricación en harina y productos derivados del trigo. A todo esto se suma que hay insumos como el petróleo, que impacta toda la parte de fletes, y la logística que es la disponibilidad de barcos y contenedores. Y lo que hacen las tensiones geopolíticas como las que empezamos a vivir hace unas semanas y se ha exacerbado, se ha puesto más grave en estas últimas horas, es que todas esas cadenas de suministros donde están involucrados nuestros abastecedores, como puede ser Estados Unidos, Canadá, la misma Europa en algunas cosas, todas esas cadenas de suministros se trastocan, se interrumpen. El presidente Alejandro Yamatey y la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social anunciaron un acuerdo de exoneración para patronos que tengan adeudos con la institución. El método permite la exoneración en los primeros tres meses del 100% de ahorita, en los siguientes dos meses el 90% y en el último un 80% incluyendo dentro de estos, los recargos por mora, costas procesales, interés legal, gastos administrativos e intereses resarcitorios, regulados todos en los reglamentos respectivos que se le han aplicado en fecha anterior a la vigencia del acuerdo de exoneración. Otros beneficios que se pueden observar es que el ICCS, según el monto de la deuda total, puede suscribir convenios de pago hasta por 60 meses o renegociar convenios ya suscritos. Entre los requisitos principales para optar al beneficio de exoneración se encuentran, primero pagar o suscribir un convenio de reconocimiento de deuda por la totalidad de los montos adeudados. Segundo, que el patrón tenga actualizados sus datos en el registro del Instituto del año 2021 o lo realice durante la vigencia de la exoneración. Y por último, estar adherido al sistema de generación, transmisión, validación y pago de la planilla de seguridad social en forma electrónica. El presidente Alejandro Llamatey señaló que con este acuerdo de exoneración, 157 mil 792 trabajadores que se encuentran afectados por pagos pendientes por parte del patrono puedan gozar de la protección social que ofrece la institución. Invito a todos las personas que puedan acogerse a esta exoneración, con lo cual nos permitirá no sólo preocuparnos de los trabajadores, sino también asegurar el fortalecimiento de las finanzas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Sandy televidentes, vamos a poner este contexto en números, ¿no? Hay más de 160 mil trabajadores que en teoría tienen el beneficio del Ix, que hoy por hoy están afectados. No lo pueden utilizar porque más de 17 mil patronos, que son tanto estatales como de la iniciativa privada, tienen cualquier tipo de adeudo, demora, de cualquier tipo de situación de deberle al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esto no se trata de perdonar la deuda por completo, se trata de perdonar, llamémosle de esa manera, condonándolo precisamente los intereses, la mora, los costos judiciales, para que se pague lo que hay que pagar y se corra, digamos, nuevamente un empieza, un parteaguas, es decir, un inicio. Ahora, ¿esto va a servir? Sí, solo sí. Si los patronos de verdad aprovechan esto para ponerse al día, pero también si de aquí en más los patronos no se vuelven a atrasar, porque si simplemente después de dos, tres o seis meses vuelven a lo mismo, los afectados siempre son los trabajadores. Se habla entonces de un número, Julio, 17 mil 500, que están con esa deuda entonces en el Ix, pero mira, a mí lo que me llama la atención es, bueno, de este número, ¿cuántos sí le descontaron el Ix a sus trabajadores y no lo pagaron? Porque recordemos cómo funciona esto también, una parte la paga el trabajador y la otra el patrono. Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque a mí me parecería injusto que tú como trabajador estés pagando tu Ix, que pienses que tienes el derecho y cuando vayas te dicen que al final no está vigente, ¿no? Eso es lo que pasa en la mayoría de los casos, te hacen el descuento como trabajador. Tus patronos, tú confías como trabajador y no te das cuenta que realmente el patrono tiene ese adeudo, ese atraso y por consecuencia entonces el Ix no te atiende, lo cual es injusto, ¿no? Porque quien debe probablemente no eres tú, es tu patrono. Sí, porque te lo descuentan, no es que lo paguen. Te lo están descontando en la mayoría de los casos. ¿Esto qué nos deja ver? Que entonces hay una falta de control, que entonces hay una falta de mejor fiscalización y de darse cuenta a tiempo de esto para que el Ix también pueda informar de una mejor manera. ¿A qué me refiero? Que lo haga público, ¿verdad? Miren, tales instituciones o entidades descentralizadas o empresas privadas no están al día con el tema del pago del Ix y así tú como trabajador lo puedes saber. Estos 17 mil van específicamente en el sector privado, Julio, pero aquí no hay alguna cooperación o algún trabajo que se pueda realizar con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, para poder hacer las verificaciones porque ellos tienen inspecciones de trabajo, ¿no? Sí existe porque al final de cuentas, y ahorita lo vamos a ver en los datos que tienen a continuación, la seguridad social es un derecho humano más, así que hay que poner todo el aparato estatal para velar por ese derecho. Vamos, por cierto, entonces con esos datos que estamos invocando y aquí los tiene. La seguridad social termina siendo, aunque es muy desconocido, uno de los 30 derechos humanos a los cuales todos tenemos derecho, valga la redundancia. El Ix, como todos lo sabemos, fue creado durante la Revolución de 1944, específicamente el 30 de octubre del año 1946, en el primer gobierno de la Primavera Democrática de Juan José Arevalo Bermejo, uno de los gobiernos que más se abrió al tema de los derechos fundamentales. Ahora, ofrece varios beneficios a los afiliados, ¿cuáles? Por ejemplo, la clásica pensión por vejez, las pensiones por invalidez, el tema de la maternidad como una protección especial a la mujer y al menor hijo también, y las suspensiones temporales de trabajo por cualquier situación que sea. Es necesario, eso sí, para contar con estos beneficios, estar al día en las cuotas. Y como tú dices, muchas veces no es el trabajador, sino que al menos en 17 mil de estos casos, termina siendo el empleador, el denominado patrono, quien está incumpliendo. Ah, tengo un comentario, por cierto, no me parece justo tampoco, y esto lo tiene que cambiar el Ix, que el patrono como tal, digamos, si es un buen patrono y paga las cuotas de él y las cuotas de los trabajadores, no pueda tener derecho al Ix, debería ser también incluido como parte de los beneficiarios del Ix, porque entonces hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, el hecho de que seas patrono no excluye que puedas tener también esa ayuda si la pagas. Y tal vez por eso no le prestan atención, ¿no? Ahí está el problema, porque dicen Guillemía, ¿en qué me beneficia? Exactamente. Mira, esta medida que se toma ya llevaba varios años en que no se daba este perdón, si lo podemos ver así, y una manera de buena voluntad para que se pongan al día también las empresas que han tenido esta deuda con el Ix y poderle dar el beneficio a sus trabajadores, Julio, porque mira, es parte de un buen ambiente, es parte también de los derechos que tiene un trabajador, el tema del derecho a la salud es muy importante, y habla de un empleador cuando vemos las condiciones en las que tiene también a sus trabajadores. Así es. Fíjate, Sandy, que algo de lo que las personas pueden tener una duda muy razonable, bueno, ¿y cuál es la base legal para hacer esto? Simple y sencillamente está sacado de la manga o porque las autoridades del Ix y el Ejecutivo así lo dicen. No, aquí hay que irnos al artículo 183, que son las funciones del presidente de la República. El presidente de la República puede condonar cualquier deuda, en este caso no se está condonando la deuda, mora sin intereses y se está condonando también costas procesales, pero ojalá esto funcione de verdad, no para beneficio de los patronos, aunque en parte sí, para beneficio de esos 160 mil trabajadores que hoy por hoy están perjudicados. Así es, vamos a ir con otros datos, Julio, para explicar muy bien también esta situación de la exoneración en el pago de las cuotas del Ix. No, claro, con mucho gusto, Sandy. Al no estar al día, los patronos no se atienden a los afiliados, trabajadores de él le hayan descontado o no el Ix. Generalmente se los han descontado y esa es la mala sorpresa que se llevan. La exoneración de la que estamos hablando busca entonces volver a atender con todos los derechos que tiene a los beneficiarios. Entonces, este y no otro es el momento ideal para que los patronos, que hay que decirlo con esta palabra, irresponsables se pongan al día. Será importante que no se vuelvan a retrasar los pagos, porque de lo contrario va a pasar que se da esta exoneración y el otro año vamos a estar exactamente en la misma situación, lo cual nos lleva entonces a que tienen que haber inspecciones, tú lo decías perfectamente, tienen que haber controles y tiene que haber información. ¿Para qué? Para que esto sea público. ¿Sabes cómo debería funcionar esto? Como cuando, por ejemplo, hay sanciones en el colegio de abogados y notarios, por ejemplo, y hay algunos abogados y notarios que están sancionados hasta en su protocolo. Esto sale públicamente en los medios de comunicación porque es parte de lo que manda la ley para que tú sepas, ¿no? Y esto es muy bueno. Lo mismo debería pasar con las empresas. Sí, Julio, porque ponle que aquí, por ejemplo, un empleador, bueno, un empleado puede ver también si está activo, o puede investigar en el Ix, pero a veces no se hace, ¿no? Y a veces nos llevamos a la sorpresa hasta que necesitamos del Ix y nos damos cuenta que nunca han pagado o que por mucho tiempo no han pagado las cuotas, que sí se nos han descontado, por ejemplo. ¿Y cuál no se necesita? En emergencia. Exactamente, Julio. Entonces, ¿cómo saber y cómo hacer pública esta información para que también los trabajadores sepan la condición en la que se encuentran ellos? Porque que aparezca el nombre de tu empleador allí significa que tú estás desprotegido. Exactamente. Y entonces ya puedes proceder. ¿De qué manera? Bueno, a las instancias correspondientes. Puedes ir a la institución de la PDH, si es que algo hace en esa defensoría también de la salud, porque es que son los grandes ausentes del Estado, o puedes ir directamente como tú bien lo estabas indicando y ahí creo yo se encuentra un poquito más de consuelo a la inspección de trabajo directamente en el Ministerio de Trabajo. Entonces, aquí es lo que tenemos. Esperemos que las cosas vayan a cambiar para bien de los trabajadores. Y aquí el llamado también a los trabajadores para que puedan verificar la situación en la que se encuentran las empresas para las que laboran, porque está de voluntad que los empleadores puedan acudir y ponerse al día, pero probablemente no todos lo van a hacer. Entonces, también pueden presentar ustedes la queja, la denuncia, para que ya el Ix le pueda dar seguimiento y de esta manera también les cumplan con su seguro social. Vamos con otras noticias. ¡Suscríbete al canal! Actualmente se cobra. Así que si quiere la información, ahora mismo la va a ver. Según la bancada unionista, los precios internacionales de los derivados del petróleo no se pueden cambiar, por lo que presentó una iniciativa de ley que busca exonerar el cobro del impuesto del combustible y el gas propano. El diputado Álvaro Arzú dio detalles de la normativa. Es una iniciativa que se llama Ley Extraordinaria y Temporal de Exoneración de Impuestos a Productos Derivados del Petróleo. Es una solución en donde a partir de un precio de la gasolina o el gas propano, cuando sube de ese precio ya no se pagan los impuestos. Pero abajo de ese precio sí se pagan los impuestos y eso nos permite, por un lado, que el Estado y las municipalidades no pierdan su recaudación, que es alrededor de 4.200 millones de quetzales, y por el otro, que esa escalada de precios que se está viviendo en todo el planeta no afecte el bolsillo de los guatemaltecos. Los congresistas prevén que con la iniciativa presentada no se afecte la recaudación del ejercicio fiscal. Fiscales de más de cinco países se reúnen en Guatemala para participar de la tercera cumbre de fiscales y procuradores generales del Ministerio Público 2022 con sede en la antigua Guatemala. Se inició en Panamá, luego en Cartagena, Colombia, y la tercera la estamos llevando a cabo acá en Guatemala, específicamente en Antigua, a manera de poder articular esfuerzos y dar una respuesta efectiva a todos estos delitos del crimen organizado transnacional, tráfico ilícito de inmigrantes, narcotráfico, trata de personas, y también están muy interesados los demás países de poder tener de nosotros las buenas prácticas en cuanto a los modelos que estamos nosotros llevando a cabo acá en Guatemala, en donde se atienden todos los delitos de violencia contra la mujer y la niñez víctima también de violencia. La fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Transnacionales en Guatemala, Nelly Morataya, aseveró que la lucha contra los delitos como tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas son de los temas que tendrán mayor realce en los dos días de cumbre. Uno de los principales temas que se estará trabajando en esta cumbre está relacionado al tema del tráfico ilícito de inmigrantes y también la trata de personas. El crimen organizado realmente ellos se dedican a cometer diversos ilícitos, pero ha sido un esfuerzo conjunto que se está realizando en estos países para poder seguir haciendo frente a esta criminalidad organizada. El fin primordial de los talleres será la realización de una hoja de ruta que permita a los ministerios públicos participantes llevar a cabo acciones, compartir información y buenas prácticas con el fin de sumar esfuerzos para combatir estructuras criminales. Dentro de los países participantes en la cumbre de fiscales y procuradores generales 2022 se encuentran El Salvador, Costa Rica, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Panamá y Chile. Del crimen organizado no hay que aprender nada, pero si algo se rescata de cómo funcionan Sandy y televidentes es que efectivamente hacen valer el tema de que están organizados, organizados en lo nacional, organizados en las estructuras micros, en las estructuras macros y en las supermacros que se vuelven transnacionales. pueden actuar de uno a otro país sin conocer, digamos, situaciones de fronteras y pueden hacerlo transgrediendo la ley de uno y otro país de una manera muy buena. Bueno, pues si el crimen es tan organizado, el sistema de justicia y el sistema de seguridad debe actuar de la misma forma. No hay otra manera de que podamos combatir el crimen organizado transnacional. Totalmente, Julio, los esfuerzos, de hecho, ayer te recuerdas que dentro de los análisis que teníamos pues hablábamos el hecho que necesitábamos que se pudiera tener una mayor colaboración y trabajo de parte de los países de la región para tener mejores resultados. Cuando dábamos a conocer también este sistema y estos operativos que se estarán realizando en conjunto con autoridades guatemaltecas de migración y las fuerzas de seguridad también por el tema del control migratorio y evitar así la comisión de crímenes y de delitos por medio de la migración específicamente también, Julio. Entonces, qué bueno de verdad que se tenga este tipo de acercamiento y que sea esta una de las prioridades también de esta cumbre y por supuesto darle el seguimiento a las acciones que se puedan implementar. Y antes de los datos, en dos palabras, más que una linda reunión de lindas fotografías que se concreticen acciones reales, que eso es lo que necesitamos. Y ahora vamos a ver los datos que tenemos preparados para usted. Por favor, gracias a nuestra producción. Ha existido permanentemente durante las últimas décadas un crecimiento del crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional es aquel que tiene la capacidad de cometer crímenes en varios países. Por eso es que se necesita una respuesta absolutamente fuerte pero coordinada también de parte de los sistemas de justicia y de seguridad. La organización y la cooperación entre estados es fundamental. Y hoy qué bueno que tocó a Guatemala a través del Ministerio Público ser la sede de este tipo de esfuerzos. Tenemos que entender que no hay compartimentos estancos en un mundo globalizado, que todo es cooperación y que las nuevas amenazas transnacionales de la guerra de cuarta generación o asimétrica, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, maras y algunas otras que hay por ahí, que la criminalización que se utiliza, por ejemplo, de caravanas de migrantes solo se combate con esta organización. Así es, Julio, porque también tienes que ver el tema de la investigación, que es muy importante por eso el hecho que fiscales estén aquí, procuradores generales también, que el sistema de justicia se pueda involucrar. Yo te diría, sería bueno también integrar a todo el sistema en los países de la región para poder tener así pues toda una situación integral, en investigación, en seguimiento, en las acciones. Capacidades instaladas, operativas, ¿verdad? Exactamente, Julio, pero el primer paso se está dando, de verdad. Qué bueno que finalmente se tiene este tipo de iniciativas, de seguimientos, porque nos estamos quedando atrás, Julio. Bastante atrás, nos lleva el crimen organizado 5, 10, 20, 100 pasos adelante. Hay otra cosa que ojalá logremos llegar, porque se pueden hacer las investigaciones, tratar de hacer la prevención, tratar de venir y someter al sistema de justicia en un país, pero no se va a dar si no hay otros elementos del derecho internacional público que no están presentes, que los vamos a ver precisamente en este siguiente análisis a través de los datos que se han preparado para usted aquí en A La Medida. ¿Y a qué me refiero con esto, Sandy? Bueno, primero, que esta cumbre busca sentar bases para una colaboración, que esta colaboración es necesaria para reducir los niveles altos de impunidad, y a esto me refiero concretamente. Mucho se puede colaborar, pero si no logramos también a través de la diplomacia unida a la seguridad y la justicia, a tener los tratados de extradición vigentes, pues nos van a seguir jugando la vuelta y burlando nuestras fronteras y nuestros sistemas de justicia, los delincuentes. La cooperación debe ser sólida entre los países, tan sólida como la del crimen organizado. Así que hay mucho camino por recorrer, pero hay algo bueno, ya se están dando los primeros pasos. Ahora hay que darlos de manera acelerada. La actualización y la capacitación es muy importante, porque le das herramientas también, y vas dotando de las últimas legislaciones, los últimos esfuerzos que se hacen, el tema legal, la investigación, pero después de esto ya vienen las acciones, acciones que esperamos ver reflejadas también con la disminución de estas organizaciones criminales transnacionales, Julio, para que de esta manera también se reduzca la comisión de crímenes y que, por supuesto, también se pueda blindar de mayor forma nuestras fronteras. Estoy de acuerdo. Lo hemos dicho hoy una y otra vez, la lucha contra la corrupción y la impunidad es una lucha de los guatemaltecos, pero tenemos que entender también que el crimen es crimen organizado transnacional, así que fuera de fortalecer nuestro sistema de seguridad y justicia a lo interno, hay que fortalecer los lazos de cooperación, de capacitación y de poder intercambiar experiencias para combatir el crimen transnacional organizado con nuestros vecinos, no sólo de Centroamérica, sino que de toda Latinoamérica. Y aquí en A La Medida vamos a continuar, por favor, con la información. Por supuesto, hablemos de temas económicos, porque representantes de Empredegua resaltaron la importancia de poder atraer la inversión de los empresarios de países que han estado afectados por los problemas causados por el socialismo del siglo XXI. Y hoy por hoy hay una realidad que se está presentando ante los ojos de nuestro país, y es que hay distintos países en Latinoamérica que ya son dirigidos por el famoso socialismo del siglo XXI. Y eso ha hecho a muchos empresarios, con los que hemos tenido la oportunidad de hablar en distintos países, empresarios exitosos que han invertido con fe en esos países y en esos mercados, que empiezan a voltear a ver otros mercados y otros países que ofrezcan mayor estabilidad para su inversión. Guatemala, por sus características y por sus indicadores políticos, económicos y por ser la economía de Centroamérica más grande, reviste para esos empresarios hoy en día un interés y un destino importante para venir a invertir. Con relación a los efectos que podrían verse en Guatemala tras la invasión de Rusia a Ucrania, señalaron que los empresarios emprendedores se han caracterizado por poseer una cultura de resiliencia. Este país tiene empresarios emprendedores muy resilientes, muy capaces, muy enfocados, y lo que nosotros vemos es que lo ha hecho en todas las épocas de la historia y lo seguirá haciendo en estas épocas sin duda alguna. Por aquí, como les decía, han pasado guerras mundiales, conflictos internos, hasta la pandemia y Guatemala sale adelante porque tiene un sector empresarial, emprendedor muy valiente y arrecho que sale adelante en las circunstancias que se presenten. Para la fecha de hoy, 24 de febrero de 2022, este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Banguat. Compra 7 quetzales con 54 centavos. Venta 7 quetzales con 71 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa, para este 24 de febrero según el sitio Infodólar. Compra 8 quetzales con 19 centavos. Venta 9 quetzales con 79 centavos. Venta 9 quetzales con 19 centavos.